Les informo que estoy iniciando la grabación de esta sesión, se me había pasado, estoy preguntando en relación a, ya vi tu manita, Ángel, ahorita te doy la palabra, en relación a la presentación y a los videos que vimos de la pintora Artemisia Gentileschi, y pregunto si consideran que es una gran pintora a nivel de cualquier otro pintor o incluso mejor. Muy bien, Cassandra. Sí, lo que dice Cassandra es importante en tanto que su historia todavía la convierte en un personaje aún más interesante y más importante. Desarrollarse en un mundo construido para los hombres, como era la pintura, como eran las artes plásticas en la época barroca, en la época de la contrarreforma, y no ser admitidas en las academias. El hecho de ella darse un lugar, desarrollar a un máximo libre, por supuesto, Cassandra, la hace un personaje muy importante y sobreponerse a todos los problemas que tuvo que pasar. A ver, Ángela, por favor. Pues yo considero que sí es superior específicamente en cómo trataba los detalles, así como las telas, o por ejemplo cuando pinta la degollación que se ve, o sea, se ve aún más real de como lo habían hecho anteriormente. Creo que ahí es donde puedo notar que sí era más superior. Logró más dramatismo. Ahí hay una cuestión interesante que, por ejemplo, también lo veíamos que el Caravaggio se ponía en sus obras y que definitivamente debe de haber sido una influencia para ella definitiva, ¿no? Que la influyó y la marcó como pintora. Pero el hecho de ponerse y vivir sus pinturas, eso también lo hace muy dramática. Lo que mencionas es muy interesante, de que sí, definitivamente, en muchos aspectos es muy superior a muchos otros pintores. Entonces, evidentemente, lo que decía Cassandra Ángela anteriormente, dice Cassandra, no sé si sea mejor o peor, pero pues sí es una gran pintora. Entonces, definitivamente, cuando se llegan a estos niveles tan altos de la creación artística y de la estética, pues ya se llegó, ya no hay más ni menos. Pero sí mejor que muchos otros, por supuesto. Por supuesto, o sea, llegó, está, digamos, dentro de lo más grande de la pintura de la época. Muy bien, por ahí había otra manita levantada, por favor. No veo el nombre. Fui yo, profe. No, mi García. Iba a mencionar algo que me sorprendió de lo que alcancé a ver, que fue que ella sí tuvo como que un romance con su maestro. Pero, pues, eso a mí me sorprendió, porque yo pensé que no había tenido nada así con él, porque, pues, se supone que, pues, dentro de lo que yo sabía, pues, él había abusado de ella, creo. Sí, pues. Sí, termina, 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 no. Ah, no. Y, pues, fue sorprendente ver eso. Sí, es este, un poco con, la historia no, nos deja contradicciones. Yo tengo mis dudas por, tal vez no he profundizado mucho en esto, he estudiado más lo que tiene que ver con su obra. Pero lo que dice es, por supuesto, no, 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 no es algo que podamos dejar aparte, porque, inclusive, su vida está presente dentro de la obra. Y, sí, yo ayer les comentaba en relación a que ella fue torturada en el juicio, porque en el juicio lo empezó a defender. Yo ayer les comentaba a defender a su maestro Tassi, al cual, inicialmente, después de un año, lo acusó de violación. El testimonio de Artemisia existe como tal. Pero, sí, efectivamente, es algo contradictorio de que lo haya defendido. No podemos saber con exactitud qué pasó. La historia dice, bueno, sí la violó, la pudo, la historia es lo que nos dice. Inicialmente la violó, aprovechando la confianza, aprovechando las circunstancias, pero logró manipularla, no sé, este tipo, pues, era un bribón, logró manipularla, logró su, digamos, su perdón momentáneo y, posteriormente, se dice, tuvieron relaciones consensuadas. Pero, al sentirse ella traicionada y darse cuenta la clase de tramposo y de embustero que era este señor y de lo que le hizo, y, aparte, que se da cuenta que es casado, que era una mentira, que le ofrecía matrimonio. Lo que puede decir que tal vez sí había una atracción, un sentimiento de atracción, puede ser. Pero la historia dice eso, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que quedar. Ahora, ¿por qué a la hora del juicio lo defiende? Por eso la torturan, sí, en los dedos, le hacen presión con unas cuerdas para torturarla, para presionarla. Son cuestiones ahí de la historia, contradicciones. Yo ayer les mencionaba el síndrome de Estocolmo, que es algo que los psicólogos dicen, sobre todo mucho en personas que han sido secuestradas durante mucho tiempo, que llegan a desarrollar un amor, un aprecio por el que las cuida o los cuida a las víctimas. Pero, bueno, así es esto. El caso es de que finalmente lo que dice la historia es culpable. Y yo he leído en algunos casos que estuvo un año en la cárcel, en otros casos no he leído eso. He leído que le propusí que su condena fue cinco años de trabajos forzados o exilio de Roma. Él, evidentemente, pues dice, se exilió de Roma. Era una persona muy influyente, con muchas relaciones. Y, pues, bueno, otro patancito más ahí en la historia del arte, ¿no? Bueno, compañeras, no sé, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Siento que nos da como una perspectiva única, porque son los detallitos que noté en sus pinturas de mujeres, en sus autorretratos, que, por ejemplo, hay unas que, no sé, tienen arrugas, tienen papadas, o sea, pequeñas imperfecciones, entre comillas, ¿no? Que, no sé, siento que si fuera hombre no las habría puesto ahí. Sí, es el verismo, el realismo del arte de la contrarreforma. El presentar la belleza por medio de la realidad, sin maquillaje, sin cánones, sin estereotipar a la belleza, sino presentar la belleza como es, como tú lo mencionas, con sus arrugas, con sus, este, telas sucias, la sangre como sangre, en el caso de Judith y Olofernes, el corte, el degollamiento tal como es, sin ocultar, sin maquillar la realidad, la realidad tal como es. Muy bien. Bueno, pues todo esto, como todo en este curso, son directrices para nosotros poder continuar con nuestro estudio, con nuestro análisis, este, y tener elementos contextuales de los autores que estamos estudiando. Muy bien, compañeros, pues déjenme abrirla, me salgo un momentito, no cierro el micrófono, nada más cierro para buscar mi presentación. Supuestamente la tengo aquí ya lista, permítanme un segundo. Bueno, aquí, aquí la tenemos. Pues tenemos al otro ícono de la arquitectura, Francesco Borromini. Borromini, también el borromini fue un seudónimo que él se puso, él era en realidad Francesco Castelli. Él nace en Suiza, en la parte sur de Suiza, que colinda con Italia, en 1599. Y muere en Roma en 1667. Borromini es uno de... No, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Perdónenme, gracias. No, no. Otra vez, ¿no? Como el día de ayer, que igual, gracias, muy amables, ¿eh? Una disculpa, estoy ya desencanchado con la virtualidad. Y qué bueno que pudimos atender esto porque pues no nos atrasamos. A ver, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ven mi pantalla. Ahora sí, ¿ven aquí a Francesco Castelli? Sí, ya se ve. De cariño Borromini. Un segundo, bueno, vamos aquí a hablar un poquito de él. Interesante, interesante. ¿Cómo estamos viendo aquí los gremios muy vinculados con las familias? Borromini es hijo de un cantero y él desde muy chico aprende el oficio de la cantería, pero decide dar un paso más allá y aprender arquitectura para lo que su padre lo contacta con un pariente que estaba trabajando en la Batílica de San Pedro y ahí encuentra un lugar donde poderse iniciar en la arquitectura y conoce a Gian Lorenzo Bernini, con quien inicialmente trabaja como su asistente, entablan una amistad inicial, pero posteriormente tendrán una enemistad que marcará todos los días de la vida de ambos artistas. Él es un artista que tenía una buena fama como persona y como un gran artista que aprendió mucho de las formas del renacimiento que le dieron el oficio. Yo creo que en todos estos artistas el oficio del renacimiento lo asimilaron, lo aprendieron, pero hubo un factor muy importante, la libertad creadora. Y el caso de Borromini es un claro ejemplo, ahorita vamos a ver sus obras, cómo él llega a ser un diseño con completa libertad, con mucha creatividad, donde implementa elementos arquitectónicos que nunca se habían visto, o de alguna forma también reinterpreta aspectos de otras épocas. Esto es importante, esta parte es importante porque hemos visto en los antecedentes del barroco que el barroco es un movimiento que recapitula muchas historias y muchos momentos de la historia del arte como una forma de identidad cultural, como una forma de entender ese desarrollo cultural para proponer una versión moderna más dinámica de lo que va a ser el arte. Bueno, aquí tenemos la fachada del Palacio Barberini, iniciado en 1625 por Carlo Madermo, ayudado por Borromini y fue terminado en 1633 por Bernini. Vean también esta interdisciplinariedad que en un momento dado había o proyectos que no eran terminados y había un cambio administrativo o de patrones y se los adjudicaban a otros cuando las obras no estaban acabadas. Este es un edificio que claramente marca lo que ya es el estilo barroco, es un edificio de tres pisos, lo que vemos nos recuerda mucho a las superposiciones del Coliseo Romano y vemos distintos órdenes arquitectónicos en las columnas. Abajo vemos el Toscano, en la de en medio vemos el Corintio. Permítanme, regreso un poquito. Y bueno, en la, perdón, el Jónico, perdón, una disculpa, Fede Ratas, el Jónico y el Corintio compuesto en la parte superior. Bien, esta fachada realmente tiene muchos aspectos que van a recordar la arquitectura de Miguel Ángel y la simetría, la sobriedad también del barroco. No el barroco necesariamente era toda esta expansión, saturación del espacio de carácter decorativo, sino también hay un barroco sobrio como este que estamos viendo. ¿Maestro? Sí. Ah, disculpe, en la imagen anterior, ¿qué era la figurita que tenían en medio? Ah, eran, son los escudos heráldicos, son los escudos, esta es una buena observación, son los escudos heráldicos. En este sentido seguramente debe de pertenecer a los barberini. Y que todavía podemos apreciar muchos, por ejemplo, en las ciudades barrocas de México. Incluso aquí puede ser que, no recuerdo en dónde, pero debe de haber algunos, algunos escudos heráldicos. Que también pueden ser también relacionados, no nada más con la familia, sino también pueden ser relacionados con algún gremio, con alguna orden. En fin, sí. Ok. Sí, muy bien. El Palacio Espada de 1632, este es un palacio que fue adquirido por un, por un, por un cardenal. Los cardenales, pues, en aquella época eran mucho más poderosos y ricos que en la actualidad. Y, este es, este, una de las obras más, más famosas. Bueno, podemos ver ya también todos estos aspectos decorativos. Hay muchos aspectos también del Renacimiento todavía en la, en la, en el, en el piso de la planta baja, ¿no? Este, este tipo de, de piedrería nos recuerda mucho la, la arquitectura del Renacimiento. Hay una parte muy clásica en el, en el, en la planta intermedia, donde vemos los nichos con esculturas. Pero, bueno, veamos la, el piso superior ya es muy barroco, ¿no? Con, con el escudo heráldico, con todas estas decoraciones, este, ornamentales sobre, sobre el piso. Lo hace, este, pues, un gran atractivo. Y la parte superior, vean cómo cada, cada piso es diferente. Es decir, nuestra, nuestra vista hace que, que haga un recorrido minucioso de cada uno de estos espacios. Aquí, bueno, apreciamos, esto es muy, muy buena, este recorrido. Bien. En el Palacio Espada vamos a tener el Trampantojo en el patio del Palacio Espada de Roma. Esto es súper interesante, compañeras, compañeros, porque pareciera lo que estamos viendo que es un pasillo enorme. Pareciera, matemáticamente hablando, pareciera que es un pasillo de 37, de 37 metros o más. Es una ilusión óptica. En realidad, tiene 8 metros, 8 metros. Y al final, vemos una escultura que pareciera ser una escultura de tamaño natural, pero en realidad tiene nada más 60 centímetros. Este es un truco matemático, el Trampantojo, que quiere decir trampa para el ojo o engaño para el ojo. Es un efecto de perspectiva simulada, donde se finge, se finge esa profundidad, haciendo el diseño de las columnas mucho más grandes y se van haciendo más chicas conforme, no son del mismo tamaño, se van haciendo más chicas conforme se profundiza. Es como si fuera un divertimento la arquitectura del trampa ojo. Vamos aquí a apreciarlo. Vamos aquí a apreciarlo. Iglesia construida entre 1634 y 1637 en Roma. Aquí es considerada una de las obras maestras, porque es un espacio muy chico, pero con un gran dinamismo de formas y de movimientos en la obra. Aquí recupera él definitivamente elementos del clasicismo, elementos del gótico y revive una arquitectura clásica también, pero dentro de un contexto diferente, que es el garroco, evidentemente que con esta mezcla de estilos, él hace una lógica, hace una coherencia entre estos elementos. Algo muy importante y muy interesante que vemos en Borromini y en sus aportaciones a lo que ya va a ser la arquitectura barroca son las formas cóncavas y convexas. Estos planteamientos definitivamente para su época son muy revolucionarios y además él rompe con el clasicismo renacentista de la época que le precedió. Tiene una concepción del espacio, como ya lo mencioné, muy dinámica y en la que también la incorporación de los elementos escultóricos son sombresalientes dentro de la misma arquitectura. Vamos a ver este recorrido, es muy interesante. Aquí sí ya vemos un exceso de adornos, ya vemos muchos elementos decorativos. Está muy cerca de la calle, el interior es muy diferente al exterior. Y aquí vemos el trabajo de los óvalos, la forma como la cúpula la hace en forma de óvalo, no a partir de un círculo. Inclusive él parte de un rombo, es decir, aquí ahorita vamos a ver, si no se da tiempo, un video donde se ve el diseño arquitectónico. Hace un rombo, lo divide en dos grandes triángulos y sobre el mismo traza el óvalo. Esta, toda esta cúpula, aquí está, miren, también lo vamos a ver en un video. Los círculos también, muy importante, los trazos, vean cómo hay una construcción muy lógica y muy matemática. Y por otro lado, los acabados que vemos son acabados en estuco, no es piedra, no pensemos que es piedra, pareciera que es piedra. Es decir, que tenemos mucho trabajo en mármol, por ejemplo, se ve en acabado en mármol, pero no, son acabados en estuco. El estuco es yesería. La iluminación, vean que realmente como hay una concentración hacia la cúpula. En la que se asoma, aquí está el Espíritu Santo y como la parte de la linternilla es el punto más iluminado de toda la cúpula. Vean cómo hay, dentro de la geometría hay cruces. Es una obra, una obra maestra de la arquitectura. Y veamos ahora la iglesia de Santivo a la Sapiencia, Roma, 1642-1660. Aquí está, esta es una, vamos a verla, este es el patio. Él diseñó el patio y también la fachada principal. Es una obra maestra con un gran valor artístico y técnico. La parte del patio, bueno, vemos cómo hay el paralelismo de las arcadas, de los pasillos que llevan hacia la capilla. Y la capilla tiene una curva, tiene una curva, es muy peculiar la forma del acceso, formas antes nunca, nunca, este, nunca vistas. Esta es la parte de la linternilla, que es muy, de la linternilla de la cúpula, donde vemos sui generis, la espiral. Y también veamos aquí, tiene unas estípites. Es una espiral que lleva a la cúspide, al mundo con la cruz del triunfo del cristianismo sobre el mundo. El interior también de la iglesia es muy, muy dinámico, vean sus formas, nada que ver con lo convencional. Son sorprendentes, sus diseños se adelantan a su época. Ahora, hay quien dice, bueno, esto pareciera ya del rococó del siglo XVIII. Vean cómo sus muros juegan, o sea, continúa con las concavidades y las convexidades. Los elementos decorativos, las estrellas. ¿Maestro? Sí, te escucho. Como para hacer tantas estrellas, ¿tenía muchos moldes o las iba haciendo de una en una? Debe de haber, qué bonitas las estrellas, ¿verdad? Estrellas de seis picos. De repente parecieran estrellas de mar, se me figura. Seguramente son estucos, es Ángela, ¿verdad? Sí, seguramente son estucos, sí, con moldes, sí, con toda seguridad, sí. ¿Y cómo se aplicaban? ¿Porque no se pueden despegar o algo así? Ah, pues con taquetes, con taquetes, por supuesto. Pueden tener taquetes que las soporten, taquetes de madera o de metal, en las que se soporten. Y evidentemente que deben de tener también mezcla, deben de tener también mezcla, algún cementante, para que también se pueda pegar, adherir al muro, claro. Todo esto, todas las molduras y todo eso, muchas de estas son de esa forma, pues. Es decir, están adosadas a la arquitectura. Evidentemente no había plásticos, porque, por ejemplo, te puede entrar la duda de que ahora, bueno, es muy fácil porque tenemos plásticos, pero los moldes se les ponía algún desmoldante, alguna grasa, alguna vaselina, para que se pudieran desmontar. Bien. Esta es Santa Agnés, Iglesia de Santa Inés en Agonía. Esta diapositiva es una diapositiva de una enciclopedia salvada. Es una diapositiva sacada del libro que me da, no he encontrado en la web o en algún otro libro que nos dé tanta la frontalidad de la Iglesia de Santa Agnés. Este fue el último encargo de Borromini, y es una de las iglesias que mayor influencia va a tener dentro del mundo barroco y la construcción de las posteriores iglesias que se van a hacer. Hay algo importante también que hay que decir de la arquitectura barroca. Muchas, muchas arquitecturas de periodos anteriores fueron concluidas en el barroco. Es decir, que edificios, iglesias, catedrales que no habían sido acabadas, fueron acabadas en este periodo, que había mayores elementos tecnológicos y que se les dieron ese acabado. Un ejemplo, por ejemplo, es la iglesia de Santiago de Compostela. Es una iglesia románica que fue acabada ya de forma barroca. Vamos a verla, vean, ya esta es una diapositiva más reciente. Y que, bueno, la característica de los dos campanarios y la cúpula al centro. Es muy frontal, aquí están muy, muy cerca ambos. Maestro, es que leí sobre esa iglesia. Ah, pues, por favor. Me parece interesante, bueno, aquí entra un poco la rivalidad de Borromini y Bernini, porque enfrente de la iglesia está la fuente de los cuatro ríos de Bernini. Así es. Ahí no recuerdo si hubo como algún conflicto entre a quién se le dejaba la construcción de la iglesia, pero como Borromini fue el que construyó la iglesia, en el diseño de la fuente de Bernini, hay dos figuras como que están en posición, o tapándose el rostro, o como ocultándose o sin querer ver la iglesia, como dando a entender que la iglesia está mal construida, o que como que no es algo bello o digno de ver. Y también Borromini contestó con ello a ello, poniendo una estatua de Santa Inés en uno de los campanarios, que está poniéndose como una mano en el pecho, dando a entender como que está preocupada por la estabilidad de la fuente de Bernini, porque decía como que en su interior estaba vacía, entonces como que no iba a soportar el peso de la misma fuente. Ok. Muy bien. Muy bien, excelente. Sí, 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 yo no lo sabía muy bien. Sí, fue una rivalidad histórica, una rivalidad histórica. Ahí hay algo, Alan, habías comentado, fue Fabiola, eres Fabiola, ¿verdad? Que hablaste. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto, qué bueno, no confundí tu voz, ni mucho menos tu reflexión. Muy bien, Fabiola. Alan, habías comentado, es algo que yo ya lo había escuchado, pero no lo he leído, de que Bernini, tú literalmente lo mencionaste en clase, Bernini le bajó la novia a Borromini, ¿recuerdas que habías hecho un comentario así? Yo fíjense que esto no lo he leído, pero ya lo he escuchado. ¿Sabes algo al respecto? La verdad no a profundidad, porque lo vi en un video. Ah, ok. Que así hacía como, resaltaba mucho el conflicto que tenían ellos, y pues ya el final, ¿no? De Borromini, que creo que fue suicidio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se suicidó Alan? Ah, no, la verdad no me acuerdo, profe. No recuerdo bien. Pero, o sea, a grandes rasgos me acuerdo. No, muy bien. Sí, efectivamente, Borromini tenía depresiones. Borromini era una persona que tenía, era un hombre muy concentrado en su trabajo, era un hombre que no buscaba la fama, que no buscaba el dinero. Él buscaba desarrollar su arte, su libertad. Y también ese carácter, pues, le costó mucho sufrimiento, mucho dolor. Y al final de su vida, en un acto de desesperación y de gran crisis, se hace el equivalente a un jaraquiri, se avienta sobre su espada, en el abdomen, para suicidarse. Es una forma, una muerte terrible. Estamos viendo el interior de Santa Agnés, que es bellísimo. Ya aquí vemos el barroquismo en su máxima expresión. Es una obra maestra. Referirnos a los templos de Borromini es realmente hablar de una gran originalidad, de un arte muy, 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 muy moderno para su época. Y de un altísimo nivel dentro de lo que es la composición arquitectónica. La simetría, manejo de simetría, de proporciones. Todo esto de las ondulaciones en sus iglesias, estos muros ondulantes, cóncavos, convexos, que también aquí en este interior es bellísimo, bellísimo. Realmente es el barroco, ¿no? Otra cosa importante de Borromini es el lindamismo, el movimiento, los adornos, los adornos que cada uno es bellísimo. La incorporación, evidentemente, de las otras partes, de la pintura, de la escultura. En ni hablar, Borromini, pues, otro espíritu, otro espíritu, este, torturado o tortuoso, más bien sería la palabra, ¿no? De la historia del arte, que, pues, nos dejó un gran legado. Como arquitecto, definitivamente más, 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 este, preparado, más desarrollado que el mismo Bernini. Bernini, recordemos que antes era escultor. Creo que esa era la gran rivalidad, que realmente Borromini era un arquitecto más, más desarrollado, más preparado, mejor en muchos aspectos. Creo que era lo que a Bernini le debe de haber, este, afectado emocionalmente, ¿no? Por la cuestión del alto ego que debe de haber manejado el maestro. Bien, vamos a ver un videíto, este, algún comentario, alguna, alguna aportación que quieran hacer. Estoy buscando aquí, ¿dónde están? Paracoles. Nuestro. Sí, te escucho. Y ellos eran los únicos, los únicos maestros buenos de aquel entonces en la arquitectura, ¿no había más? Había muchos, no, había muchos. Hemos, hemos hablado a Madermo, por ejemplo, hemos tocado a Madermo, que es otro. No, había muchos otros, por supuesto. Está, aquí lo, en el, en el curso, estamos tocando, pues, nada más a, a los, a los artistas más representativos, pero no, era una, igual, escultores, pues, había muchos, pintores, no se diga, no podemos abordar muchos más, Ángela, pero sí, definitivamente, este, hay muchos otros. Este, el curso nos impide, tendría que ser un curso nada más, eh, para abocarnos a la, a la, al barroco italiano, es todo un tema, y pues nosotros, nuestro curso vamos hasta el siglo XIX, es decir, nos, estamos apenas empezando, por lo que ha sido muy bueno, este, no haber perdido, estas dos clases ahorita que tuvimos de contingencia. Bien, vamos a ver este de, Geometría y Movimiento de San Carlos de Borromín. We're in San Carlino, San Carlo at the Four Fountain. Greetings in Rome, this magnificent tiny church designed by the Baroque architect Borromini. This church is so unexpected. When you walk inside, the walls move in and out, they undulate. Everything is about movement in this church. Every architectural form seems to move. The rhythms created by the columns seem at such odds with the sense of stability that architecture generally tries to express. You have these engaged columns alternating with niches, and you see curving rectangular panels and arches, and all of this draws our eye up to this amazing dome, but it's not the kind of dome we expect. It's not a perfect hemisphere. It's an oval, and the church itself is based on an oval, which you don't immediately recognize when you walk in. Borromini received this commission from the Trinitarian order, an order that was dedicated to ransoming Christians that had been taken in war or by pirates. But the Trinitarians had very little money, and most of this church is made out of very inexpensive materials. It's made out of stucco. Which is a little bit like plaster. It's a soft cement that's easy to carve. As we're standing here, the door opens and closes, and you can hear the traffic of the city of Rome right outside the door. And it's a reminder of just how small a plot Borromini had to work with in designing this church. Now, for all of its musicality, for all of its movement, for all of its energy, the church is actually based on a careful geometric structure. There are two triangles that share one side, and within each of those triangles are circles, and those circles are inscribed within an oval, and that oval is the primary shape of the floor plan and the dome above. And the two triangles together form a diamond. The opposite points of that diamond define the ends of the lobes. On one side, the apse, and on the other side, at the entrance. So we have this feeling of movement of a space that is difficult to understand. But the importance of geometry becomes apparent when we look up to this marvelous lobed entablature. Above that, we see these arches that stretch and deform as they span this complicated shape. Above that is a dome. We see hexagons, octagons, crosses, and at the very center, another oval. And at the very top, we see a dove within a triangle, a symbol of the Holy Spirit, part of the three-part nature of God, which couldn't be clearer set within that triangle. And of course, the order that commissioned this, the Trinitarians, focused their devotion on the Holy Trinity. The light in that lantern reads as supernatural light. When you stand in the center of the church, you don't see those windows. But it looks as though light is pouring down to the earthly below from the spiritual, divine, miraculous source. So the whole church is a metaphor. The complexity in the lower section of the church reaching a clarity and perfection as we look up towards the heavens. Well, this idea that a divine geometry underlies what seems like the kind of chaos of the earthly, the idea of God as the divine geometer. And just before this church was built, Johannes Kepler wrote about how the universe was structured by the laws of geometry. And so we get a sense of the movement, the chaos of the earthly, but underlying that, an order that is created by God. One recent art historical study sees a relationship between the complex lobing of the church and the medieval use of the mandorla that is a kind of full-body halo in which Christ is often represented. So although when we look around the church, we recognize the forms of classical architecture, attached columns, coffers with rosettes, an entablature, a dome, underlying those are important theological ideas. Let's go outside and look at the exterior. We've stepped outside into the heavy traffic of Rome, looking at the outside of San Carlino. It could use a cleaning. And just like the inside, every architectural element on the exterior is in motion. Four large columns stand in front of a surface that undulates inward and then outward and then inward again. So you have this concave, convex, concave undulation. And above that, we see three concave spaces, although the central space projects outward because of the medallion held aloft by angels in the center. Just look at the entablature and the cornice above it. It's as if it's the waves of the ocean. And the columns function almost like pivot points that allow the building to move in and out. We think about representing movement in sculpture with something like Bernini's David. But here Boromini takes on movement in architecture. Thank you very much. Thank you very much. Bien, tenemos otro. Vamos a ver si no da tiempo rapidito antes de irnos. Thank you. Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a adentrarnos en la figura de Borromini. Forma parte del tema 12 de Baw en la región de Murcia. Pues bien, nace Borromini en Suiza, un año después que su coetáneo Bernini llega a Roma y trabaja allí con él en este palacio, el Palacio Barberini. Pero pasó poco tiempo antes de que se produjera entre ellos una enemistad que duraría toda la vida. Fue Borromini un hombre de carácter violento, inquieto, irascible y atormentado, lo que le hizo perder muchos encargos. Fue, en toda la extensión de la palabra, un hombre del barroco. Plasmó sus ideas arquitectónicas en una obra teórica que él mismo destruyó casi por completo poco antes de morir. Y su muerte, tan dramática como su vida, fue un suicidio al que le llevó la desesperación dentro de la enfermedad, la depresión y el insomnio. En lo que respecta a la arquitectura, es un verdadero genio, con una extraordinaria fantasía y una capacidad técnica que rompieron los moldes establecidos por la tradición. No le interesaban las riquezas materiales hasta el punto que parece que era capaz de renunciar a la remuneración a cambio de libertad expresiva. Pero sí echó en falta una mayor consideración a su obra en vida. Y semejante personalidad, no cabe duda, dejó una obra sin precedentes, caracterizada por el uso del orden gigante alternado con otros, plantas centrales en sus iglesias, enorme dinamismo en sus construcciones, juegos de luces y uso de materiales sencillos. Empezaremos por esta, San Carlos de las Cuatro Fuentes, llamada también San Carlino. se considera una obra maestra del barroco. Resulta un edificio pequeño con un esquema de planta oval al que responde también la cúpula del mismo. Y este es nuestro punto de arranque para el estudio de esta obra bajo la cúpula. Si miramos hacia arriba vemos que los casetones que cubren al interior combinan cruces y octógonos. El juego de tamaño de estos elementos hace que se acentúe visualmente el tamaño y la altura de la cúpula. De esta manera el juego barroco está ya en marcha. La construcción en todo su interior está plagada de concavidades y convexidades que genera el propio muro y no los elementos anexos como columnas, pilastras o elementos decorativos de manera que es la propia arquitectura la que crea el espacio y este efecto se traslada a la fachada donde el muro de piedra aparenta ser de material flexible y forma ondas que entran y salen creando una impresión de dinamismo enorme con una absoluta sintonía entre interior y exterior. Pasamos a otra obra el oratorio de San Felipe Neri. Se nos acabó el tiempo ya lo pueden terminar de ver está en nuestra aula virtual de Abaus ya están los materiales didácticos abiertos disponibles aquí los podemos ver ya está todo lo que tiene que ver con el arte barroco en Roma digo en Italia perdón ya está todo hemos cubierto este capítulo y la próxima semana entramos a el barroco en España este voy a voy a checar si hay alguna alguna lectura que abrir parece que no no tendremos que hacer la la investigación así hay un texto de consulta un pequeño texto de consulta de una vez lo abro para que lo tengan de cualquier forma recomiendo que estén en la en la búsqueda de información si pueden ver en la biblioteca un ratito unos minutos que tengan para para ver qué material tenemos sobre arte del barroco específicamente igual son los más representativos Diego de Silva y Velázquez José de Rivera Bartolomé Esteban Murillo Francisco de Surba Darán la escultura barroca en España y la arquitectura de José de Churriguera como el más representativo también de la arquitectura también hay muchísimos pintores hay también muchos escultores también son los más representativos que vamos a ver la próxima semana este con estos dos materiales ya tendremos para hacer nuestro segundo mapa mental que será el arte del barroco en en España perdón en Italia y en España también abriré la todavía no está editado pero si quieren igual va a ser de cinco de cinco diapositivas si quieren empezar la parte que tiene que ver con el barroco en Italia lo pueden ir haciendo para para que avance bien compañeros pues ya tengo el tiempo encima no quiero abusar de su de su confianza permítanme un segundo nada más este déjenme aquí voy a voy a poner retardos permítanme un segundito déjenme dejar de compartir pantalla y finalizar la grabación bien muchas gracias con esto finalizamos la la grabación y la grabación